¡Suscríbete al canal! Hoy la acomodo en Palma con lo mejor del mundo deportivo aquí en Idioma Deporte. Alberto, dejamos en expectativa nuestra frase del día. Vamos a darle respuesta desde ya en pantalla para todos ustedes, cuando nuestro director así lo prefiera. Dice así, vamos a leerla para todos ustedes. Incorporarle tecnología al fútbol. Al fútbol hay que dejarlo tranquilo. Es un deporte de dudas que está hecho por y para futbolistas, al fin y al cabo seres humanos. De lo que hay que ocuparse es de enseñarles a jugar a los chicos un fútbol positivo. 100% de acuerdo con lo de que los niños deben jugar un fútbol positivo. ¿Quién lo decía? Sí, señor Edwin. La opción correcta es la opción B del señor Johan Cruyff. Nada más y nada menos. El culipán de oro, Edwin. Sí, señor. El creador del fútbol total, ícono del FC Barcelona. Sin duda alguna, el mejor jugador europeo de todos los tiempos. Este debate, sin duda alguna, pica y se extiende. Esto lo decía Johan Cruyff, por cierto. En el año de 1997, cuando Sergi Barguan, jugador, otro gran mítico del FC Barcelona, le era anulado un gol en la línea. En la línea y básicamente se decía que el balón entró y por ello la reclamación por parte del señor Johan Cruyff. Esto es un debate que, insisto, pica y se extiende. Estamos hablando de una frase de... La cifra se ha abierto últimamente a la tecnología en el fútbol. Y estamos hablando de una frase de hace 15 años y todavía está vigente. Y las discusiones son desde hace mucho tiempo más atrás. Y yo creo que sí es importante utilizar las herramientas tecnológicas en todos los deportes, no solamente en el fútbol, para evitar las injusticias. De hecho, lo vimos en la Eurocopa, por supuesto, cuando el gol es nada más y nada menos que del cuadro de Croacia, que no era cantado ante Inglaterra y de esta manera el debate siguió candente en torno a este tema muy álgido para la FIFA, sin duda alguna. Mira, y para que siga el debate, vamos a invitar a nuestros televidentes a que nos envíen su opinión a nuestra dirección en Twitter, arroba Idioma Deporte TV. Sí, señor. Antes de despedirnos, amigos, noticias cortas del panorama del baloncesto venezolano. Axel Sucre sigue con Marinos Anzuategui. Saludos, por supuesto, a toda la afición del baloncesto venezolano y del hermoso estado Anzuategui. Así lo comentaba a través de un comunicado de prensa el equipo de la Corazón Oriental, por supuesto, en voz de Tony Armas Jr., uno de sus gerentes, y por supuesto, de Gianni Patiño, quienes manifestaban que Axel Sucre no se va del cuadro de Marinos, que inclusive se habla de la posibilidad de estructurarle un contrato multianual para que inclusive se retire dignamente con la camiseta que ha defendido a lo largo de tantas temporadas lo que es el señor Axel Sucre, capitán, hoy por hoy, de Marinos Anzuategui. Sí, señor, el seleccionado de la Vino Tinto, nuestra selección nacional de baloncesto, se queda con Marinos. El que se va ahora al equipo de los Houston Rockets es el señor Carlos Delfino, quien ha firmado un contrato por dos años con este importante equipo de la NBA, y el argentino, bueno, garantiza a Edwin su carrera por dos años, y estamos viendo a este importante jugador de la NBA, esa calidad que impone en la cancha Edwin, con ya muchos años de experiencia en el baloncesto. Sí, señor, un jugador sumamente rápido, muy hábil, con una capacidad defensiva, aquí lo vemos en pantalla impresionante, también con muy buen tiro de media y larga distancia, va a ayudar mucho a este equipo en reconstrucción, como lo son los Rockets de Houston, que ya perdieron un argentino ahora en el mercado de fichajes, como lo es Luis Escola, bueno, llega ahora Delfino, un jugador perimetral, sin duda alguna, que puede ayudar mucho al elenco de Kevin McHale. Así que vamos a estar bien pendientes de la temporada de la NBA, ya que en cuestión de meses, qué rápido, ya se nos viene a partir del mes de octubre, comienza la pretemporada, en noviembre tendremos el mejor baloncesto del mundo. Mira, Edwin, y también tenemos que hablar del autor del gol de la Binotinto en el día de hoy, Miku Fedor, quien podría emigrar de su equipo, el Getafe, a lo que es la Liga Premier en Inglaterra, se están corriendo muy fuertes los rumores de que se va Miku de España. Sí, señor, dos factores preponderantes, el Swans inglés de la Premiership, por supuesto está tras los pasos de Miku Fedor, el Getafe ha tasado al ariete venezolano en 10 millones de euros, así que el Getafe estaría recibiendo muy buen dinero por parte del caraqueño. También Michael Ladrup es el entrenador del Swans, ya lo tuvo a sus órdenes en el Getafe y es del agrado del técnico danés, así que vamos a estar bien pendientes. El mercado de fichajes aún no se cierra, se cerrará el 31 de agosto y muchísimo puede pasar. También Luka Modric puede llegar al Real Madrid en cualquier momento. También Alexson pudiera llegar al FC Barcelona, esto en cuanto a fichajes se refiere. Alberto, antes de despedirnos rápidamente, en el béisbol de las Grandes Ligas, hoy lanzan Guillermo Moscoso y Félix Hernández en la Gran Carpa a nuestros venezolanos. También en el béisbol venezolano, las Águilas del Zulia tienen ya dos nuevos jugadores en la mira. Se trata de Ben Gués, un outfielder que pertenece al elenco de Colorado, de igual manera de Andrew Brown, quien pertenece a los Tigres de Detroit. Se siguen moviendo las piezas en el béisbol venezolano. Recuerden que a partir de octubre tendremos, por supuesto, toda la emoción del béisbol profesional venezolano. Sí, señor Edwin, toca despedirnos ya, estimadísimos fanáticos, estimadísimos televidentes. Sí, señor, nos despedimos con ustedes. Será, por supuesto, como siempre, hasta una próxima edición de Idioma Deporte. Nos despedimos en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila y este servidor, Edwin Palma. Tengan todos un feliz día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!